El próximo miércoles en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la UCA se presentará un pequeño libro, digo pequeño por su formato, grande por la calidad de su trabajo, una verdadera joya que es esta colección de 29 fotografías de Margarita Montialegre, captadas algunas durante la insurrección popular en contra de la dictadura de Somoza y en años posteriores. Buenas noches Margarita, gracias por acompañarnos, felicidades por la posibilidad de haber reunido parte de tu trabajo, una pequeña parte de tu trabajo en este libro que realmente es una joya. Mil gracias Carlos por invitarme y realmente para mí es un gran logro porque es mi primer libro publicado en 39 años de trabajo de fotografía. Pero tus trabajos se han visto en muchas exposiciones, has participado, se han reproducido en otros libros, ¿por qué ha sido difícil poder reunir tu trabajo hasta ahora en este libro? Bueno, uno porque sobre todo el trabajo de la insurrección y el tiempo de la revolución son archivos que están diseminados en diferentes lados, yo no los tengo. La mayor parte de los archivos de la insurrección yo no los tengo porque yo estaba en la insurrección en el frente interno y había un correo que llegaba a Managua y se llevaba los rollos para que fueran distribuidos o colocados a nivel internacional a través de los comités de solidaridad. De esos archivos me quedó creo que el 2% lo de Managua de la insurrección. Es decir, vos andabas en la guerra como sandinista, como militante, como ciudadana y al mismo tiempo parte de tu misión era hacer fotografía. Claro, y además otra de mis misiones era recibir a los periodistas internacionales, a los fotógrafos en la barricada y hay gente que no conoce eso porque yo tenía un seudónimo que se llamaba Marta, pero había montones de Martas en Managua y en Ginotepe y entonces los chavalos en Managua decidieron ponerme un nombre Marta Foto porque vayan a buscar a la Marta Foto, que metan los cheles, que lleven los cheles. Entonces yo creo que parte del trabajo fue eso y otra gran pérdida para nosotros los fotógrafos que es del periodo de la prensa, porque vos sabes que yo trabajé a partir del 77 en la prensa, es que bombardearon y de esos archivos que fue de una riqueza, o sea que yo ni te puedo decir, vos sabes que era la insurrección de septiembre, lo que se cubría día a día en contra de la dictadura y que tu papá estaba a cargo de eso, del seguimiento, sobre todo cuando levantan la censura de prensa, por ejemplo. Septiembre del 77, finales de agosto. Yo, uno de los primeros casos que yo cubro y que quedo impactada por los niveles de tortura de la guardia y de la dictadura Somoza fue el caso de Raúl González, que me voy con Roberto Sánchez el día que me voy a Condega, porque la mamá tiene escondido el carro donde él iba y que estaba perforado por balas y después se dieron cuenta, después en los testimonios de los mismos familiares y en la autopsia que le hicieron a Raúl González, que él no murió asesinado por las balas, sino murió a golpe. Entonces, todo ese archivo de 50 años de la prensa se perdieron por el bombardeo de Somoza. Una cosa que parece de lo más normal en estos tiempos, donde uno va, detrás de las cámaras hay mujeres. El espectro, digamos, periodístico, artístico, cultural, está lleno de mujeres fotorreporteras. Vos empezaste en la prensa en el año 77, estabas estudiando en la UNAM y empezaste a trabajar a la prensa. ¿Cuántas mujeres fotorreporteras habían entonces? No había ninguna. Yo fui la primera. ¿Era un oficio netamente masculino? Bueno, y la apuesta cuando yo llegué era que yo no iba a sobrevivir. Todos decían, ¿verdad? En el laboratorio, porque en el laboratorio había una puerta que era oscilatoria, ¿verdad? Que vos no te veían quién entraba y todo oscuro y entonces estaban hablando todos los fotógrafos de la prensa. Y vos que pensás, esa magia va a sobrevivir aquí. ¡No! Entonces, pero pues sobreviví. Realmente todos los días era como que a ver si aguanta. Si parte de si aguanta, yo creo que Roberto Sánchez me decía que teníamos que ir a la morgue a tomar fotos en la morgue para publicarse en esa página de suceso donde decía ¿Lo conoce usted? ¿O la conoce usted? Que eran los cadáveres en la morgue que nadie llegaba a reclamar. Margarita, ¿y la selección? ¿A cargo de quién estuvo la selección de las 29 de fotografía? Bueno, de un grupo de fotógrafos amigos. Esteban Félix, Miguel, sobre todo Miguel Álvarez que estuvo en todo el cuidado de la selección y la publicación. Rafael Trobat desde España que es un gran amigo. Y amigas también. Tania Montenegro, Mara, que fue alumna mía y que está inclusive haciendo un doctorado sobre la fotografía. Entonces trabajamos varias personas. Pues en realidad es un esfuerzo colectivo. Hay una fotografía en esta selección que se convirtió en una especie de ícono de los cambios, de las transformaciones sociales que se desataron después de la revolución. es esta marcha campesina que lleva esta gran manta que dice no somos aves para vivir del mar. Esta es un lema, es una frase de Bernardino Díaz Ochoa. Contanos la historia de esa fotografía que después incluso terminó convirtiéndose en el sello de un billete de 20 Córdoba. Bueno, esa foto fue en Ginotepe. Llegamos y ahí llegamos a las oficinas de la Reforma Agraria y me dijeron ahí, yo creo que estaba Eligia Gutiérrez, estaba la Claudia Pereira. Entonces nos dijeron que iba a haber una toma de tierra en una zona cerca de Ginotepe y que fuéramos ahí. Pues entonces nos fuimos en el pick-up de la oficina. Y realmente lo que ahora he estado recabando información, porque yo tenía poca información o me recordaba bien poco, es que iba a haber una toma de tierra porque esas tierras estaban descuidadas, nadie las estaba trabajando. Entonces los campesinos propusieron que querían esas tierras para trabajarlas. Pero realmente las tierras tenían dueños, lo que pasa es que no hay. Entonces ellos llevaban unas pequeñas estacas con sus nombres donde las iban poniendo. Pero lo primero que se dio, yo tengo toda la secuencia, o sea, no tengo todo porque poco sobrevivo de eso, pero esa foto sí. Y es una secuencia donde ellos van caminando en su marcha. Y está la famosa frase de Bernardino Díaz Ochoa, en donde dice, no somos aves para vivir del aire, no somos peces para vivir del agua, somos hombres para vivir de la tierra. Y en esa marcha ellos se toman pedazos de tierra. Y para mí fue, o sea, claro, viendo desde el punto de vista donde yo estaba, yo estaba en un vehículo alto. Entonces por eso que la marcha se logra ver desde un ángulo desde arriba, ¿no? Entonces, y ahí no se ve, pero yo trabajando en el laboratorio en blanco y negro hace como tres años, logré ver que hay mujeres, inclusive en la parte de atrás. Y tenés guardado, para tus recuerdos, para tu memoria, billetes de este... Claro, yo he comprado cuando se pueda, voy al Banco Central a comprar mi billete porque... Después va a tener un valor filatélico enorme que va a deshacerse de ellos, ya después la margarita los va a vender en miles de dólares. Ya quisiera. Pero, por ejemplo, ese billete, para decirte una anécdota, a mí en esa época no había derecho de autor. A mí nadie me dijo, vamos a publicar tu foto que va a ser el símbolo de la reforma agraria. Pero a mí fue una sorpresa cuando mi papá me dice, esta foto no es tuya. Entonces le dije, sí, papá. Entonces me dijo, bueno, aquí estás en el billete, pero ya vos sabés que mi papá con un tono muy crítico, ¿no? Pero... O sea que tu obra ha sido, ha estado, digamos, entremezclada con el patrimonio nacional, con el patrimonio de la filmografía nacional. Pues yo... Sí, yo creo que hay algunas fotos, inclusive, que se han utilizado, que han sido como símbolos. Por ejemplo, algunas del frente interno, que tienen que ver con parte de lo que es nuestra memoria, que no la trabajamos, que no hay... No hay un lugar donde nosotros podamos recurrir a ver, bueno, este es un... Como existió un museo, pues, desde las diferentes épocas. Y yo creo que yo tuve la suerte de poder vivir una época de muchísima riqueza fotográficamente. Y además de riqueza y de tragedia y de eventos que día a día eran noticias, pues, no era que necesariamente vamos a reportear y vamos a ver qué encontramos. O sea, salíamos a las calles y en el 77 y en el 78, inclusive en el 79, todos los días había un evento, pues, ¿me entiendes? Aparte de esa mención que hace, Margarita, ¿recordás alguna de esos testimonios históricos que quedaron plasmados en esta fotografía? Porque sí, yo creo que la memoria histórica se puede recuperar también haciendo una recopilación de todo. ¿Te recordás de otras fotos que hayan que hayan sido publicadas en otros lados y que hayan tenido un enorme impacto? Bueno, sí. Algunas de las... Por ejemplo, una de las fotos más fuertes y que casi no ha sido publicada, pero fue conocido, porque yo llevé a los periodistas internacionales, los fotógrafos, después de un bombardeo en el frente interno, en la 9 de junio, llevaron a todos los niños y las mujeres de un refugio de niños que fue bombardeado. Y ahí hay fotos muy fuertes y esas fotos se usaron a nivel internacional. Muchísimas de mis fotos. Yo de eso recuperé, creo que cuatro o cinco fotos. Bueno, aquí hay una foto de una familia, un refugio antiaéreo en Ducualí. Sí. Pero además está el de una mujer que yo no sabía. La puse en una exposición en Matagalpa hace cuatro años y una persona que estaba viendo la foto empezó a llorar y yo me la acerqué y le pregunté, ¿pero por qué? Usted la conoció a ella. Me dice que yo estaba ahí, yo le estaba ayudando a ella. Yo vi cuando... Porque yo en el pie de foto pongo que no sabía si ella había sobrevivido. Entonces me dice, yo le quiero decir que ella murió. Y realmente yo en mi vida había visto pues tanta cantidad de mujeres y niños. Y en el repliegue táctico que hubo y en un pueblo en armas del comandante Núñez. Hay cantidad, hay como 40 fotos mías. Y se perdieron cantidad de negativos blanco y negro de los cuales yo había tomado. Y mira, y es una cosa que lo vas a ver como increíble. En Cuba, me dijo un cubano que yo estaba viendo películas y eso me dice, yo creo que aquí vinieron a parar unas fotos tuyas. Por lo que vos me estás contando, como yo era la única fotógrafa del frente interno, entonces ahí recupero las pocas fotos o algunas fotos de esas. Pero otra foto que fue conocida y que era súper importante, pues bueno, las fotos de la, cuando yo estuve, yo estuve en la brigada de Omar Torrijos y también estuve en otra brigada en el, en el, en cerca de Totogalpas, en Cayantú. Y en esa, esas fotos fueron bastante conocidas y se publicaron porque era una parte donde ya había más mujeres participando en la lucha y entonces y una foto que le encantaba a los fotógrafos allá en la prensa, que fueron mis mentores en realidad, yo quiero darle un reconocimiento porque Carlos Doña, está Manuel Salazar, Cruz Flores, que todos ellos, Iván Cisneros, todos ellos me fueron enseñando y todos éramos empíricos, pues uno sabía de otra cosa. Don Horacio Ruiz era experto en composición porque él veía todo lo que estaba mandando siempre la FP en esa época y entonces me daba algunos, me entendés, unas luces de cómo es que se debía de hacer una buena foto. Mira, hay esta foto. Pero hay una foto, por ejemplo, que nosotros fuimos al centro comercial a cubrir algo con Roberto Sánchez, a la Cámara de Comercio y de repente tenían secuestrado a un agente en el banco y me dice, Roberto, anda, seguí, yo seguí, de repente estoy cerquísima de la EV y veo que la guardia, la guardia está golpeando, que está saliendo un tipo que no está herido, pues que es uno de los que secuestraron a la gente del banco y en ese lapso sale herido y todavía lo llevan y entonces él se acerca a la ventana y entonces se ve bañado en sangre. Entonces es una de las fotos importantes. Otra foto importante es con don Ricardo Trejo, el profesor me dijo una vez, antes de que existiera el mundo de las máscaras, de que se conociera en Monimbó, que se conocieran, me dice el profesor, mira, mira Margarita, nos vamos a ir, pero quiero que seas discreta, o sea, con toda la parcimonia. Entonces le digo, sí, profesor, no se preocupe. Y nos fuimos a un lugar en los abogales, ¿verdad? Y entonces llegamos a una casa y me dice, mira, estos muchachos tienen algo. Y los muchachos sacaron de un roperito que tenían de la cabeta unas máscaras. Y fue la primera vez, en realidad, de que se pusieron las máscaras y unas bombas de contacto. Entonces la foto era los muchachos con sus máscaras y las bombas de contacto. Y me dice el profesor, esta foto, me dice, le va a dar la vuelta al mundo. Claro, Horacio Ruiz, cuando vio esa foto, me dice, pues saque, eso lo vamos a transmitir. Y realmente se transmitió. Pues todo eso se perdió del punto de, pero están las historias y lo que tengo, yo tengo algún artículo, porque el profesor Trejo es el único que tiene la foto de, la tenía, él la había guardado. ¿Ah, la tienen? Sí, él tiene la foto. En este libro hay algunas fotos inéditas que nunca se han, digamos, publicado. La presentación es el miércoles a las seis de la tarde. Esto lo has hecho con el apoyo de una organización feminista. Claro, Aula Propia y el FCAM, que son los que apoyaron a FCAM para hacer toda la investigación. Y Aula Propia, que en una plática informal fue una... Ellos sugirieron que si me interesaría que si yo estaría, pues dispuesta a hacer esa investigación y ver cómo en qué estado estaban los negativos y todo eso, que ellos estaban dispuestos a financiar un libro pequeño, modesto, pero para mí es un gran logro, porque es mi primer libro después de tantos años de trabajo. Un gran logro. Felicidades, Margarita. Muchas gracias. Felicidades, Margarita, y ojalá que el lanzamiento de este proyecto sea el inicio de más cosas para recuperar no solo tu fotografía, sino poner al día otros proyectos que conocemos en los que vos has estado trabajando en los últimos años, que ya no tienen que ver con la insurrección y la revolución, sino en otras temáticas. Sí, y quiero agradecer a mi papá que ya no está, que fue un gran apoyo. A mi mamá, pues a mi familia y realmente... Bueno, y a los colegas. Cuando yo hablé sobre este proyecto, todo el mundo empezó a colaborar. Miguel Álvarez estuvo todos los días buscando pues qué podíamos hacer, pero sí siento que es un gran logro y hay cosas que... Para mí es importante compartir todo lo que es la memoria visual de este país. Gracias, Margarita Montialegre. Nicaragua Insurrección y Revolución este miércoles a las 6 de la tarde se presenta en el Instituto Histórico de la Universidad Centroamericana. Gracias.